¿Sabe tu padre que has venido a buscarme? No le he podido avisar, pero estoy convencido de que estaría de acuerdo. Tú sabes que mi padre te quiere mucho. Y sabes que yo también te quiero. ¿Qué debo responder, Quintilio? Si te ocurriese algo, yo sería responsable. ¿Por qué me tratas siempre como a un niño? Aunque tú no lo creas, yo ya he crecido. Ven, vámonos ya. Señora, ¿no sería mejor esperar la noche para partir? No, debemos volver inmediatamente a Roma. ¡Los cartagineses! ¡Lleguen los cartagineses! Encárgate de eso. Yo seguiré a aquellos dos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Muévete! ¡Quieto! Llevaldo al campamento. Y que no le ocurra nada. Muévete, romano. ¡Camina! Ven con nosotros. ¡Muévete!